Hola, bienvenidos a este su canal el blog del periquito. Les quiero platicar sobre ¿Puede vivir solo un periquito? ¿Cómo poder vivir solo puede hacerlo? Pero en ese caso has de saber que el periquito es un ave muy sociable y necesita de la compañía de otros periquitos. La soledad indefinida puede ocasionar serios trastornos. Durante un periodo breve podemos tener a nuestro periquito solo. Pero a la larga debemos ser conscientes que como buenos cuidadores que somos, debemos proporcionarle una pareja. Puede que alguien te recomendó colocar adentro de su jaula un espejito para que vea su propio reflejo y no se sienta solo, ya que creerá que tiene compañía. Bien, esto es totalmente desaconsejable. El que realmente verá es a él mismo y no a otro periquito e intentará intimar con él, le rascará la nuca, querrá tocarlo y le dará de comer regurgitándole comida. Esto último es muy perjudicial porque al no obtener ninguna respuesta el periquito seguirá regurgitando sin obtener nada a cambio. No solo será muy frustrante para él, sino que le causará trastornos alimenticios, llegando así hasta irritarle su buche. No hay nada que supla la compañía de un periquito. Si tenemos varios ejemplares en una jaula, es mejor dejarlo sin espejo y que disfruten de la compañía mutua. Para él es mucho mejor que le des un compañero o compañera, teniendo en cuenta que lo conveniente es juntar macho con hembra. Macho con macho de todas formas no dará muchos problemas, pero hembra con hembra te lo desaconsejo totalmente, ya que suelen ser muy territoriales. Muy bien, hasta aquí fue el video de hoy. Síganme en el próximo vlog. Hasta luego.